Así como el logo institucional y el lema, la Pantera Negra se volvió la mascota oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana. La edición de este libro se enmarca dentro de la concepción de identidad institucional con motivo del 35 aniversario de la UAM. La Pantera Negra es un felino endémico de nuestro continente, de manera que el libro trata de engranar el logo, el lema y mascota dentro de un mismo sistema conceptual, donde el presente se confronta con sus raíces prehispánicas. Se presenta la Pantera desde dos ejes, en cuanto a su lugar en la concepción de un mundo mítico-religioso, en un estudio realizado por el doctor Miguel León Portilla, también autor del lema Incalis Cahuicopa, y el segundo desde la naturaleza del felino en su hábitat natural, por el doctor Carlos Galindo Leal, biólogo egresado también de nuestra universidad. ¿Sabías que solo hay dos mil copias de este libro?